Cracks, el contrato de Oribe Peralta en Chivas se acaba. El próximo 31 de diciembre, el cepillo se convertirá en jugador libre, pues el rebaño le ofreció seguir en el equipo, pero ya no como futbolista, sino como parte de la institución en otra área. Oribe dijo no, pues espera seguir jugando y tiene, de acuerdo a los reportes, una oferta del fútbol de Estados Unidos y al menos un par de equipos más interesados en él. Peralta se va de Chivas con 23 partidos de liga y solamente un gol anotado. Y mientras esto pasa en Guadalajara, en España se habla de José Juan Macías, pero lamentablemente no es por algo destacado. Mundo Deportivo dedicó un espacio al mexicano en el que hablan de lo poco que ha rendido y lo poco que ha jugado, haciendo énfasis en que el mercado de invierno va a ser clave para el mexicano, pues sí es probable que el Getafe rompa el préstamo y así el mexicano regrese a Chivas. Ya saben que todos los días subimos videos con la mejor información del fútbol mexicano, así que si no te quieres perder de absolutamente nada, suscríbete ya. Ya tenemos listos los horarios de los cuartos de final. La fiesta grande se va a poner buenísima. El Iber América se va a enfrentar a Pumas primero en Ciudad Universitaria el miércoles y el sábado en el Azteca. Ambos partidos son a las 7 de la noche. El Atlas visita a Rayados el miércoles y luego reciben el Jalisco el sábado. Ambos son a las 9.5 de la noche. Este jueves a las 7 León visita al Puebla y la serie va al Nou Camp el domingo a las 8.5. Y Tigres, el cuarto de la tabla, visita al Santos el jueves a las 9.5 y definen el Volcán el domingo a las 6 de la tarde. Cracks, ¿qué les parecen estos partidos? ¿A quiénes ven en semifinales? Los leemos en los comentarios. Ya nos contó Saury los horarios para los cuartos de final y uno de los partidos que más llama la atención es el clásico entre América y Pumas. Los únicos de los llamados grandes que se metieron a la liguilla se van a enfrentar. Y ojo a Erglira que tiene claro que se quieren chingar a Lame. Mientras que Miguel Ayun en Twitter pide a las aficiones de ambos equipos que se comporten en esta serie. Invito a toda la afición a que disfruten de la eliminatoria. Dejen que nosotros tengamos la batalla en el campo y que fuera no haya violencia. Sabemos de la pasión que representa pero confío en que las aficiones disfrutarán, respetarán a los otros y vivirán un gran ambiente. Publicó el de la América. Así que cracks, si van al estadio, pórtense bien y disfruten de los partidos. Cracks, después de la goleada en el repechaje frente a Cruz Azul, para muchos rayados de Monterrey se convirtió en favorito al título en este torneo. Incluso Diego Coca, entrenador de los zorros, a quienes se enfrentarán en cuartos de final, considera que por plantilla los regiomontanos pueden ser favoritos ante los tapatíos. Un técnico que tiene muchísima jerarquía, un técnico que ha salido campeón del fútbol mexicano, ha dirigido a la selección, ha dirigido a Europa, conoce perfectamente lo que es una liguilla, lo que es el fútbol mexicano, ha salido campeón ya en este semestre, así que mayor de los respetos. Por esa larga trayectoria y experiencia, ¿crees que tiene ventaja sobre ti? Es que esto es lo mismo que el favoritismo que hablábamos recién. O sea, si nos ponemos a ver jugador por jugador, el favorito es Monterrey. Si nos vamos a ver técnico por técnico, el favorito es Monterrey, sin duda. Ahora, los partidos hay que jugar. De acuerdo a Transfer Market, la plantilla de rayados de Monterrey es la más valiosa del fútbol mexicano. En cambio, la de los rojinegros del Atlas es la octava. ¿Creen que se note esto dentro del terreno de juego? Cracks, llegamos a la parte final del video, Leslie, con mucha información. Iniciando la semana con buena información para ustedes. Así es, recuerden que aquí en Cracks MX van a encontrar la mejor información de la liga mexicana, los mexicanos que están en el extranjero y también de la selección mexicana cuando hay actividad. Aquí siempre encuentran la información, sea fin de semana, siempre van a tener... El día que sea, hay buena información para ustedes. También especiales, tops y titulares, ¿no? Obviamente con su servidora. Recuerden que aquí encontrarán las redes sociales del canal, también los links de los canales, ¿no? De los canales hermanos, que es Argentina, Colombia, Europa y obviamente pues nosotros, ¿no? Entonces, aquí se los dejamos para que los chequen y vean todo lo que tenemos para ustedes. Así que tal, nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!